Muy buenos días mis niños, espero se encuentren bien, les saluda el profesor Jesús. En la mañana de hoy les traigo dos rondas más para que podamos aprender y cantar desde casa. Así que comenzamos nuestra clase de hoy. El primer video que les traigo a continuación se trata de los pollos de mi cazuela y lo tenemos gracias al canal de José Humberto Mieles Franco. Espero que lo disfruten. Los pollos de mi cazuela no sirven para comer, sino para las viejitas que lo saben componer. Se desechan muy cebolla, hojitas de laurel, se sacan de la cazuela cuando se van a comer. Componte niña, componte, que alguien es un marinero con este bonito traje que parece un carnicero. Anoche yo te vi bailando al chiquichán con las manos en la cintura para sacarte a bailar. El siguiente video que les traigo es gracias al canal El Reino Infantil y trata de la canción Juguemos en el Bosque. Espero que lo disfruten. Juguemos en el Bosque mientras el uno está. Juguemos en el Bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy poniendo los pantalones. Juguemos en el Bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el Bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy poniendo el chaleco. Juguemos en el Bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el Bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy poniendo el saco. Juguemos en el Bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el Bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? ¿Lobo está? Me estoy poniendo el sombrerito. Juguemos en el Bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el Bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy poniendo las medias. Juguemos en el Bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el Bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el Bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy preparando para comerlas a todas. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Venga de acá. Y bien mis niños, espero que hayan disfrutado de los videos que les acabo de mostrar Espero que hayan disfrutado de cada una de las rondas que hemos visto hasta ahora Y que así también puedan aprenderlas en casa y también puedan cantar Nos vemos en una próxima clase muchachones Un abrazo, cuídense mucho y que Dios me los guarde Chaito Chaito